Mi devocional hoy, jueves. El Señor reciba con agrado lo que dices y lo que piensas. En el libro de Salmos, capítulo 19, verso 14, dice, Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Te invito a reflexionar en esto. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás pensando? Hoy debes autoexaminarte y preguntarte, ¿es grato lo que piensas? ¿Lo que guardas cada día en tu corazón o lo que profesas con tus labios? Haz memoria de cuántas veces has lastimado con lo que sale de tu boca, pues se nos advierte en la palabra de Dios, una y otra vez, sobre el peligro de lo que decimos, porque hay mucho poder en nuestra lengua. Se puede animar, edificar, testificar, consolar y al mismo tiempo se puede herir, aplastar, humillar, señalar y destruir. Piensa por un momento en lo que salió de tu boca hace un momento, o el día de ayer, o en los últimos días. Esto te puede dar una idea de lo que hay en tu corazón. No trates de engañar a nadie. Sé honesto con Dios y contigo mismo, porque no todo termina en la boca. También debes abrir lo que hay en tu corazón, porque muchas veces has logrado controlar tu boca, pero tu corazón está duro, lleno de ira, de enojo, de odio y muerto. Quizá no hablas, pero dentro de ti te consume la venganza, el rencor y cualquier cantidad de malos deseos e intenciones. Por eso hoy, quiero que te sacudas y que decidas entregar a Dios tu corazón y todo lo que salga de tu boca. No hay otra forma de poder transformar lo que digas y sientas si no entregas todo tu ser al Señor. Tienes que aprender a confiar en Él. Te invito para que termines como David diciendo al Señor, Roca mía y Redentor mío, porque Él es la base de tu vida, lo que te da estabilidad y soporte a todo lo que hagas. Puedes tener esperanza y fe, porque al controlar tus palabras y todo lo que hay en tu corazón, Dios se encargará de todo lo demás. Oremos. Precioso Señor, Quiero perseverar en agradarte con las palabras que salen de mi boca y los hechos que brotan de mi corazón. Te pido que examines uno a uno mis pensamientos para que sean aprobados por ti. Que mis dichos y mi meditación estén cargados de tu amor, bondad y pureza, para ser testimonio delante de los demás y en el lugar donde me encuentre, pueda mostrar a Jesús en cada acto y palabra que salgan de mí. Amén y Amén. Me gustaría mucho que reflexiones en esto. ¿Qué impacto causan tus palabras? ¿Serán de bendición y edificación? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Cuál es la intención de lo que vas a decir? Te aconsejo que no te preocupes más por decir esto o aquello. Más bien afánate por agradar a Dios en todo lo que digas y así te aseguro que vas a pensar antes de hablar. Pues vas a recordar que Dios debe ser la roca de tu vida y el redentor de tus pecados. Pon ese pensamiento que tienes ahí en las manos de Dios antes de entrar en una discusión. Y eso te ayudará a mejorar lo que sale de tu boca y lo que hay en tu corazón. Y ahora pídele perdón al Padre Celestial. Dile que examine tu corazón. Humíllate ante Él y no escondas nada de lo que hay dentro de ti. Ruega que el Espíritu Santo sea quien te guíe para que tus palabras sean agradables a Dios y tu corazón sea humilde y sensible. Decide vivir para que tu vida sea de honra y gloria para el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!